Los misioneros kombonianos que llegaron a la República Democrática del Congo en los años 60 han venido realizando una serie de actividades a favor de los habitantes de ese país. Y no solamente han velado por sus necesidades económicas, sino especialmente por su crecimiento espiritual. El trabajo de los misioneros ha sido un camino difícil de recorrer, de mucha paciencia, pero sobre todo constante, para poder cosechar los frutos. Los misioneros kombonianos llegaron a Múmbere en los años 80. Múmbere es un pequeño pueblo ubicado al noreste del país y desde allí seremos testigos de la labor que la Iglesia Católica ha venido realizando a nivel de parroquia. Los kombonianos han venido aquí más o menos hacia los años 80. Antes eran los padres del Sagrado Corazón, de Onianos, que son los primeros también en nuestra diócesis. Entonces nosotros como kombonianos hemos venido después, a los años 80. Entonces nos comprometimos más con la pastoral de los pigmeos y también la pastoral ordinaria. Digamos, la evangelización con la gente. Yo creo que los kombonianos, su presencia aquí más o menos 25 años de presencia aquí ha sido muy significativo por este pueblo de Múmbere. La situación política y social en Múmbere no ha sido fácil. Los graves conflictos armados y la corrupción imperante en el país han tenido eco también en los pueblos pequeños como este. Bueno, la situación primeramente política de Múmbere no es diferente de la situación ordinaria del Congo. ¿Por qué digo eso? Lo que se hace al nivel más alto tiene también consecuencias hasta pueblitos como el nuestro de Múmbere. Entonces no hay mucha diferencia. Hay problemas, problemas serios. Por ejemplo, los profesores, enseñantes, todo, no tienen salario como se debe. Lo que se paga, lo poco que se paga, se paga difícilmente. Eso muestra que la situación política del país no es tan buena. Bueno, sobrevivir sería la expresión más, digamos, que responde a la realidad de la gente aquí, abandonados para el Estado. Entonces la gente vive de lo que se pueda. Generalmente vive de fruto de su trabajo, de la chacra. Son pueblos, campesinos, entonces vive de producto de su chacra. Hambre no se nota tanto. ¿Por qué digo eso? Porque los que trabajan, los que tienen fuerza, pueden todavía producir algo que no les cuesta, digamos, tenemos el dinero para comprar terreno, hacer su chacra. Entonces la yuca es lo que se come aquí ordinariamente. Entonces la gente puede, hasta los más pobres, puede comprarse, tener la yuca o la hoja de yuca para comer. No hay tanto hambre, así dicho. Paradójicamente, a la situación de pobreza en la que vive la mayoría de congoleses, el país está asentado sobre ricos yacimientos minerales. El problema al parecer radica en el mal manejo de la distribución de la riqueza. El problema del Congo es justamente su riqueza. Es verdad. Porque Congo tiene muchas potencialidades. Tiene riqueza bajo el sol, oro, coltán, petróleo también. A veces la gente no lo sabe. Diamantes, todas esas cosas. Y mucho más, mucho más aún que tenemos aquí en el Congo. El problema, yo creo, yo creo, primero es el problema ligado a la política internacional. No podemos echar la culpa siempre a la política internacional, pero sí tiene algo que ver en el sufrimiento del pueblo congoleño. Otro problema es el problema del mismo congoleño. Sobre todo de los que gobiernan Congo. Eso es un problema también. La vida política del país influye directamente en la vida de sus pobladores y de la iglesia. Puesto que la gente se va, emigra por las pocas oportunidades laborales que tiene en los pequeños pueblos. Aquí tenemos un problema con los jóvenes, los chicos de acá. La mayoría quieren sobresalir, tener lo que los demás tienen. Sobre todo las motos, comprarse una moto nueva, todo eso. Entonces, el medio, nuestro medio aquí, no les ayuda a conseguir lo que ellos quieren. Lo que hacen es que la zona es una zona minera, más o menos a 100 o 200 kilómetros de acá. Entonces, se van mucho a la edad de 15, más de 15 años, ya se van para buscar una vida mejor ahí. Y se van las minas de oro para trabajar personalmente. Lamentablemente, algunos pierden su vida en esas minas. Hay la mina que cae la tierra encima, se muere. Otros, por ser un lugar de moralidad un poquito más elevado, entonces, se vive una vida de moralidad. La mayoría regresa aquí con la enfermedad. En lugar de solucionar el problema, crea más problemas, porque vienes aquí con la enfermedad de VIH sobre todo. Los que están aquí, cuando escuchan a alguien, viene de las minas de oro, sobre las mujeres, quieren juntarse, todo eso. Esto contagia a más jóvenes, lo que hace que más del 80% de los jóvenes que regresan de las minas son enfermos de esta enfermedad. La parroquia de Múmbere es muy extensa. Cuenta con más o menos 41 capillas que dependen directamente de ella. La movilización resulta difícil si se toma en cuenta que no hay carreteras y las distancias se recorren a través de pequeños caminos y a través de la selva. Yo creo que sí es un pueblo creyente. Un pueblo creyente se compromete como se puede. Bueno, la parroquia es muy grande. Al norte tenemos 50 kilómetros, al sur de 35 kilómetros, al norte, 40 más o menos kilómetros. Es muy grande, con más o menos 41 capillas, o pequeñas iglesias, que dependen del centro de Múmbere aquí. Para ir al encuentro, a nuestras capillas, tenemos que hacer un camino que no es tan bueno, malogrado para la lluvia y también estamos en la selva prácticamente. Las reuniones son necesarias para coordinar el trabajo y promover la formación. Hay grupos movidos. Tenemos por año tres reuniones de lo que llamamos consejo parroquial. parroquial. Entonces, tres veces al año. Allá nos juntamos con los catequistas que vienen de la parroquia y también de aquí mismo, del centro. ¿De qué se trata justamente? Se trata de la vida de la iglesia. Si hay un grupo que no anda, cómo hacer, cómo redinamizar, digamos, los grupos, dar más vida y todo eso es la problemática. También nos metimos en la formación, sabiendo que muchos de nuestros catequistas no han estudiado mucho y la formación para nosotros es una prioridad. Tenemos que formar a la gente para que ellos sean después capaces de formar a otros. Varios grupos conforman la parroquia, grupos que sin duda permiten a la iglesia estructurar y dirigir sus esfuerzos de una manera más especializada hacia los pobladores de Múmbere. A continuación, algunos de ellos. La justicia de paz no es solo un grupo, pero es una comisión que no está bien entendida para mucha gente. A veces la gente piensa que esta comisión siempre se pone a la oposición contra los que no gobiernan aquí, representantes del gobierno aquí, a veces con la policía. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, se viene a decir a esta gente de la Comisión Justicia y Paz que aquí hay un problema. Por ejemplo, han robado aquí, han maltratado a alguien. Entonces, esta comisión se reúne y ve cómo la iglesia da respuestas a esos problemas que se presentan muchas, varias veces, sobre todo en nuestro pueblo. Hay tracacería militar, hay policía que tracasa, molesta a la gente, hay robo, hay situaciones que necesita justamente la intervención de la iglesia. También hay formaciones. Cómo cuidar el medio ambiente, árboles, todo, qué relación que tenemos, que la población debe tener con el medio ambiente. Eso también se trata de esta Comisión Justicia y Paz. El Centro Cultural, siguiendo la idea de l'inicio, era para ofrecer a este pueblo una biblioteca, una sala donde se puede divertirse, mantener momentos de diversión, de juego. También había una radio, radio de la parroquia, que facilitaba la comunicación con las capillas un poquito más lejana del centro. Esa era la idea inicial del Centro Cultural Cultural. Los jóvenes también tienen un espacio en donde pueden compartir y prepararse para enfrentarse a los retos de una sociedad cada vez más cambiante. Sus reuniones son una vez a la semana. El desafío es prepararlos para que sean útiles, no solamente para la iglesia, sino también para la sociedad. Aquí tenemos más de tres grupos de la parroquia, grupos de los jóvenes. Aquí tenemos los que se llaman Grupe K, Quisito Anuarite. Tenemos también Bilingue Amuinda. Hay también grupos de Legión Junior, así se llaman. Tenemos también los acólitos, sirvientes de la misa. Entonces nos reunimos hoy día solamente para una pequeña formación y después compartir las experiencias que ya estamos terminando el año iniciático. Lo más importante lo que hacemos es sobre todo la formación. La formación es lo más importante en nuestra parroquia, sobre todo en este año, en nuestro plan pastoral tenemos la formación como base. Después hay lo que se llama buenas acciones, visitar a los enfermos, también convivir juntos. La lectura de la Biblia es un aspecto que no se descuida en esta parroquia. ¿Qué importancia tiene su estudio dentro de la vida de la Iglesia? Es un grupo muy bueno. Su trabajo, su apostolado especial, su primera preocupación es justamente la lectura de la Biblia, entrar más en profundidad y el conocimiento de la Biblia y desde esto salir a evangelizar, entender la Biblia, ayudar a los demás a entender la Biblia. Se reúnen, compartir sobre lo que dice la Biblia. Es un grupo muy bueno. Muchos de catequistas que tenemos aquí salen de este grupo, son preparados, formados en este grupo y después vienen como catequistas para los niños de la catequesis. El propósito de la presencia de la Iglesia no se cumpliría en Múmbere y en todo el país si no estuviera manifestado en el amor y el servicio a los más pobres. Tenemos también Caritas. Tiene sus reuniones, focaliza su pastoral en la ayuda de los pobres. Caritas quiere decir trabajar con amor sin esperar un salario, servir libremente. Hemos escogido ayudar a los más pobres, a los enfermos, a los hambrientos sin esperar una ganancia. Desde el centro atendemos las comunidades de base. En el centro ayudamos a unas 30 personas. En la mayoría de los casos que acompañamos les hace falta lo más indispensable que es una casita. Necesitamos también el dinero. nuestra petición es la ayuda económica para poder construir casas. En Mumbere, que es el centro de la parroquia, existen nueve comunidades de base y más o menos unas 112 en total. hay parroquias capillas que tienen cuatro, otros cinco, otros una, porque es una pequeña capilla con poca gente. Entonces, el problema es que como la gente vive de la chacra, a veces les cuesta regresar a tiempo para participar. Lo que hace que la participación en las comunidades de base es muy débil, muy débil, debido justamente a ese trabajo de la gente que no le permite reunirse al tiempo. Pero sí, más o menos estamos luchando para reanimar, dar más vida a nuestras comunidades de base. Además de estos grupos, la parroquia cuenta con otras actividades y comisiones por ejemplo, una asociación para la fabricación de aceite de palma, formación de orquestas dirigidas por jóvenes que tocan música no tradicional, entre otras actividades. Aquí tenemos como emisión una casa que se llama la Casa de los Voluntarios y allá vive una señorita Irene que más o menos es como referencia de los laicos kombonianos. Pero aquí en Mumbere como parroquia no son todavía los que participan en este grupo no son todavía laicos, misioneros kombonianos aparte la señorita Irene. Ellos son cenáculos grupos de oración y están llevando una formación que les prepara justamente a devenir más adelante laicos misioneros kombonianos. Nosotros somos cenáculos misioneros kombonianos de la parroquia de Mumbere. Empezamos esto en el año 2006. Entonces estábamos animados por una hermana que vino de Kinshasa y se llama Irene. Y entonces también fuimos animados para vivir en este carisma de Komboni de salvar el África por el África. Así cumpliendo nuestra misión así como nuestra espiritualidad nosotros vamos a menudo a visitar hacemos apostolado yendo a sensibilizar a la gente en las comunidades de base con animación misionera. Por ejemplo vendemos periódicos del África Espoir y también vendemos rosarios y además de eso vamos a visitar personas para compartir la Palabra de Dios En cuanto a las actividades nuestra actividad consiste en ir con frecuencia llevando enfermos al hospital visitando a los enfermos en el hospital les damos alguna cosa En lo concerniente a la pastoral como usted me ve aquí yo trabajo también estamos repartidos en todas partes los demás son enfermeros y yo trabajo también en la pastoral pigmea con el padre franco y hay otros también que están en la justicia y paz de la parroquia y hay otros también que están en las comunidades de base de la parroquia con 112 comunidades que atender en la parroquia es muy difícil visitarlas a todas en especial por las grandes distancias entre ellas se prefiere visitar a las más grandes por una razón al menos la idea de nosotros es visitar una vez cada mes las capillas más grandes que tiene más gente porque para que ellos después vayan a los caseríos todo eso a ayudar ahí entonces puede ser que una capilla la visitamos una vez años puede ser pero a los más grandes la visitamos con mucha frecuencia no es para que son más importantes que los demás las demás capillas no sino es una metodología para ayudar a todos como no podemos llegar a todos con la misma frecuencia entonces aprovechamos de los más grandes para que ellos también vayan a apoyar a los más pequeños que tienen sus sectores sea la política los militares la corrupción la falta de educación todos estos factores han convertido al Congo en un país que necesita el apoyo de la comunidad internacional la iglesia está haciendo su aporte y los frutos se están cosechando poco a poco para satisfacción de los habitantes de Múmbere esta pequeña ciudad al noreste del Congo todo 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 también alegrí de la mentira aleluya 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 Gracias por ver el video.